Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy encontré un vídeo con el tema súper actual sobre los migrantes rusos que llegan hasta la frontera de México con los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, muchas veces comentamos que ahora hay mucha inmigración de los rusos que viajan a México y desde México quieren cruzar frontera a los Estados Unidos. Y por esta situación, por ejemplo, nosotros que queremos vivir en México o otros rusos que quieren vivir en México o quieren viajar por México, que vienen para estar acá dos semanas como en sus vacaciones, todos nosotros tenemos muchos problemas para entrar a México. Por esta misma razón, por ejemplo, ahora nuestros padres no pueden visitarnos acá o nuestros amigos porque no sabemos cómo ellos pueden cruzar la frontera cuando llegan desde Cuba, por ejemplo, y tienen que cruzar aduanas en México, allá te hacen muchas preguntas, allá te revisan muchos documentos, todas las reservas, preguntan cuánto dinero tienes, para qué viniste a México, qué tienes en Rusia, para encontrar razón que tienes que regresar. Y hay muchos casos ahora que a los rusos no dejan entrar a México por esta razón, por la inmigración de los rusos a los Estados Unidos. Y de verdad que para nosotros también es muy triste porque por estas personas que usan México para ir a los Estados Unidos, nosotros y otros rusos tenemos muchos problemas porque queremos ver México, entrar acá sin problemas y conocer diferentes lugares de México. Hay muchos casos que algunos rusos no dejan ni subir al avión, porque en Turquía, por ejemplo, tienen orden revisar todos los papeles de los rusos antes que ellos suban al avión, y a muchas personas no lo dejan hacer, aunque ellos tienen todos los papeles, aunque ellos estaban muchas veces en México, no les dejan subir al avión, todas las personas pierden su dinero, pierden sus reservas, pierden su tiempo, además son muchos nervios porque no sabes qué hacer en esta situación. Y por eso, amigos, encontré este video que quiero ver junto con ustedes, porque el video salió solo hace unos días y se llama migrantes rusos cruzan la frontera mexicana para llegar a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué está pasando ahora en la frontera de México con los Estados Unidos, con las personas de Rusia. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams, y vamos a ver el video. Vamos a otro tema. Mire, pese a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de la guerra en Ucrania, al menos 72 mil ciudadanos rusos han intentado llegar a Estados Unidos, cruzando la frontera de México. Qué candidato. Laura Sánchez Ley algo antes nunca visto. Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. Querida Selena, buenas noches, encantada. Pues mira, exactamente, pues la Agencia de Inmigración Aduanas de Estados Unidos, querida Selena, te cuento, acaba de actualizar su reporte de lo que ellos llaman encuentros, que no es otra cosa que realmente, pues, la cantidad de gente que encontraron tratando de cruzar la frontera de México con Estados Unidos. De tal manera que de verdad son sorprendentes, querida Selena, las cifras. Y es que solo en un año, es decir, entre el dos mil veintidós y el dos mil veintitrés, la cifra crece entre un, entre estos dos años, perdón, un noventa y ocho por ciento, cosa que es tremenda, querida Selena. Y es que, bueno, se supo mucho de la migración rusa, sobre todo en el año dos mil veintiuno, sobre todo. Sin embargo, pues dejaron de aparecer. Y la razón no es otra, querida Selena, que se convirtió en una migración silenciosa, que no se está apilando en las garitas, sino en hoteles y casas, en Airbnbs, ahora sí que incluso de lujo, en la zona de las playas, ¿no? Sobre todo en lugares como Tijuana, querida Selena. Se veía sobre esto, pero no imaginaba que es un porcentaje tan grande. Las tensiones que existen entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania, esto no desestima para nada, esto no le quita las ganas a los ciudadanos rusos de querer ingresar a Estados Unidos. Evidentemente, la frontera por la que más gente intentó cruzar fue la garita de California, todas las garitas de California, es decir, San Isidro, Mexicali, donde se registró el mayor número de cruces, querida Selena, es 51 mil. Otro cruce, digamos, el que le sigue, sin embargo, la diferencia es muy grande, pues es el cruce con Texas, con 14 mil. Un contraste tremendo, tremendísimo, con la frontera de Canadá, donde solamente intentaron cruzar desde que inició el conflicto 792 personas. Y la respuesta es muy fácil, y es que, pues realmente Canadá sí les está pidiendo un visado, mientras que México no. Sin embargo, pues todo esto, Selena, se da en el marco, pues evidentemente, de las constantes declaraciones de la subida en las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Wow, amigos, de verdad que es una cantidad increíble, aunque yo sabía que hay mucha migración, pero no imaginaba sobre esta cantidad. Pero al mismo tiempo puedo decir que cuando nosotros vivíamos en primer piso en Ciudad de México, en este edificio vivían muchos rusos y todos ellos estaban esperando el momento para que ellos van a ir a los Estados Unidos y estábamos también muy sorprendidos que hay tantas personas rusas que están buscando su vida allá en los Estados Unidos. Sobre todo en que la administración federal encabezada por el presidente López Obrador, pues ha quedado en medio del fuego cruzado entre estas potencias. Y es que, pues recordemos que incluso durante estos meses se le ha estado acusando por parte de autoridades estadounidenses, particularmente de las milicias estadounidenses, al gobierno mexicano, pues de ser permitivos con instalaciones y con agencias, incluso como el Departamento Central de Inteligencia, la GRU, ¿no? Entonces, pues estamos ante esta situación, Selene, y parece que la cifra va a seguir creciendo. Oye, ¿cómo les va con las peticiones de asilo? Mira, justamente ese es el tema en estos momentos, querida Selene, y es que anteriormente tenían muchísimo éxito, sobre todo porque tenían ciertos privilegios con algunas organizaciones que tenían acceso a las citas para las peticiones de asilo político en las fronteras. Uuuh, esto tampoco se veía. De hecho, desde hace pocos meses, el sistema cambió justamente por estos errores y por estos incluso casos de corrupción que se registraron de pagos hasta por dos mil dólares. Wow. De tal manera que en estos momentos están estacionados y nos cuentan justamente las organizaciones que se viene un problema, ya que las esperas para los ciudadanos rusos están aproximadamente en seis meses para obtener una cita para la petición de asilo. Entonces nos decían que el dinero va a empezar a terminarse, querida Selene. Sí, claro. ...migración como ellos lo llaman, pues, sofisticada, así le llamaron en Tijuana, por ejemplo. Sí, sí, dos mil dólares, dos mil dólares, imagínate. O sea, un migrante centroamericano difícilmente tendría recursos para pagar dos mil dólares. Totalmente, totalmente, querida Selene. Y esa es la exigencia por parte de muchas organizaciones, ¿no?, que nos decían que, pues, desgraciadamente, pues, sí tenían ventajas sobre la migración, por ejemplo, centroamericana. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración también ha revelado cifras. Y, pues, bueno, este dos mil veinticuatro, querida Selene, los vuelos con, pues, ahora sí que turistas, ese es, digamos, el estatus en el que entran los ciudadanos rusos, son altas. Ya están alcanzando cifras también muy altas comparadas con los años pasados. De tal manera que se espere que esta gente que está llegando por avión, Selene, realmente, pues, su objetivo es instalarse en las fronteras para intentar... Sí, amigos, esto quería decir también que los rusos que cruzan la frontera gastan muchísimo, muchísimo dinero. Casi la mayoría de las personas que quieren ir a los Estados Unidos y llegan a México gastan miles de dólares porque el avión desde nuestro país hasta México está carísimo. Además, ellos necesitan dinero para vivir primer tiempo en México y normalmente elijan departamentos bastante caros. Además, necesitan dinero para pagar estos multas sobre quien no escuchaba, pero también es mucho dinero. Y además, necesitan dinero para sobrevivir en los Estados Unidos. Por eso, venden muchas cosas en Rusia para poder vivir, para poder ir a buscar su nueva vida. Pero no tienen ninguna garantía que allá les está esperando una buena vida. que van a acusar este 2024 a Estados Unidos. ¡Qué fenómeno! ¿Y qué ha generado justamente entre los gobiernos de estos tres países, Canadá, Estados Unidos, Rusia? Me suena a conflicto también, ¿eh? Totalmente, querida Selena. Pues recordemos, mira, imagínate que incluso se han empezado a revelar acusaciones que no, digo, dicen, dicen y digo porque son fuentes periodísticas que aseguran que el departamento de Estado les ha revelado que por la frontera, por ejemplo, de Tijuana, ingresaron 13 personas disfrazadas de asilados que realmente eran miembros de los servicios de inteligencia rusa de la FSB. Ante todo este tipo de cláusulas que se han suscitado, pues realmente el gobierno mexicano, recordemos que hace muy poquitos días el presidente López Obrador dijo que no se equivocaran, que México no era ninguna colonia ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de China. Y ha negado tajantemente, tajantemente, tener alguna clase de, pues ahora sí que favoritismo o estar permitiendo, por ejemplo, los servicios rusos, y así lo dijo, estar instalando, por ejemplo, servicios de espionaje que rebotarían en Estados Unidos desde México. Entonces, realmente, Selena, desde el presidente ha sido muy enfático en esto, sin embargo, la cantidad de declaraciones, por cierto, que se van a venir, es lo que nos comentaban justamente los activistas en este reportaje, que muy pronto, pues empezaremos a ver que suben más de nivel estas declaraciones en el marco de la elección estadounidense. Así que, pues a esperar, por lo pronto, ahora tenemos fenómenos reales, además de las declaraciones entre estos mandatarios de, pues bueno, ya problemas en la frontera. Por ejemplo, incluso tenemos detenciones de polleros rusos que intentan cruzarlos de manera ilegal por medio. Claro, y es que no hay dinero que alcance, pueden estar desembolsando estas grandes cantidades de dinero para las citas, pero con la larga espera este fenómeno también de los polleros rusos puede ir creciendo. Amigos, ya comenté mi opinión sobre esta situación que aunque son mis paisanos, no me gusta que hay personas que están usando México para ir a los Estados Unidos. Esto no es nada bueno, además no me gusta que por ellos, nosotros y otros rusos no podemos entrar tranquilamente a México lo que pudimos hacer hace dos años que nos dieron una visa bastante larga por seis meses para que podamos estar en México viajando, hacer turismo, porque muchos rusos vienen a México, especialmente a la zona de Quintana Roo para pasar sus vacaciones, para pasar su luna de miel, para celebrar sus cumpleaños, por ejemplo, porque muchos rusos aman México, a muchos rusos les llama atención plaz de México, cultura de México, comida de México y ahora a todos nosotros esta situación nos complica muchísimo y la vida y nuestra entrada a México. Y como ya comenté, nuestros padres tampoco pueden ir tranquilamente ahora a México porque hay muchos problemas con entrada al avión que va desde Turquía o desde Cuba o desde Emiratos Árabes y además si tienen permiso subir al avión podemos tener problemas acá en México. Como ya comenté, dos veces que entraba a México tenía que hacer muchas, muchas cosas, muchas reservas que antes no necesitaba para que me dan permiso a entrar y además ahora a nadie le dan visa por seis meses aunque ya entraba a México varias veces y esto no importa. Y amigos, es interesante que ustedes piensan sobre esta situación, sobre migración rusa, sobre los rusos que ahora están en la frontera entre México y los Estados Unidos. Si a ustedes les tocó ver esta situación o escucharon algunas historias sobre los rusos que cruzan a Estados Unidos desde México, es muy interesante ver qué ustedes piensan, por eso abajo de este vídeo voy a leer sus comentarios con vos opiniones. Y muchas gracias por ver mi reacción, si te gusta por favor suscríbete a este canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos!